Ok, listo entonces, el descubrimiento de América de la Conquista es el tema con el que vamos a empezar este cuarto periodo de sociales y ponemos la España que conquistó América. Partamos mis amores hermosos, ya te la reto, partamos que hace más de 500 años el mundo era muy diferente a lo que nosotros conocemos, es decir, nosotros no podemos comparar el mundo moderno en el que vivimos actualmente a lo de hace 500 años. Empecemos con los medios de transporte, ¿qué medios de transporte utilizamos actualmente nosotros? Cargo, bicicletas, avión, tren, barco, ¿verdad? Pensemos que hace 500 años las personas todo lo que tenían que transitar lo tenían que hacer caminando, o a lomo de mula. Entonces, lo máximo que puedan llegar a la Corea era 30, más 20, 30 kilómetros al día, pues no podían caminar más de eso, era imposible. Aparte, la población era mucho más bajita, o sea, no había tantos habitantes como actualmente posee nuestro planeta, sino eran mucho más escasos, tanto los hombres como las mujeres. No existían tantas enfermedades, no existían tantas enfermedades, la tasa de mortalidad no era tan alta, ¿cierto? Entonces, eran muchos los cambios que se hacían en esa época porque pues la población se iba adaptando a los cambios. Y pues en ese momento el mundo parecía mucho más grande de lo que actualmente nos damos cuenta. El mundo es enorme, pero ahora está muy habitado y es muy fácil, de alguna manera, trasladarse de un lugar del mundo a otro. Pero hace más de 500 años, antes de que Cristóbal Colón no se encontrara, pues empezando ni siquiera sabían que nosotros existíamos, ni siquiera sabían que existían otras partes del mundo. Aparentemente ellos creían que solamente existían Europa, o en ese caso España, ¿sí? Ellos no se imaginaban que existían otros continentes o que existían otras partes del mundo. En este momento nosotros simplemente miramos un globo terráqueo y ahí nos damos cuenta que son los continentes, donde están los países. Entonces, cogemos un avión dignamente, nos podemos ir de Colombia a España, de Colombia a Chile, de Colombia a Estados Unidos, nos podemos ir a muchas partes del mundo. En ese momento pues no era tan fácil como lo es en la actualidad. ¿Listo? Entonces, la sociedad, la sociedad, la sociedad, se dividiría entre, nobles, clases, clase media, ¿listos chicos? Cierra tu cartuchera para que eso no te pase, ¿bueno? No, nada. Y, pobres. Aunque realmente en este momento pues esa clasificación no ha cambiado mucho. Nosotros nos seguimos viendo clasificados por los más adinerados, ¿cierto? Que son los que, además en esta parte son los nobles, los de clase media, es decir, que tienen comodidades, pero no tantas como las de una persona adinerada, y las personas pobres, que son realmente los que tienen muy escasos recursos, que no tienen un medio de subsistencia tan alto, que no tienen como adquirir lo más necesario, lo más básico como alimentos, salud, vestuario, a eso se le denomina pobres, o pobreza. ¿Listo? Que en este momento, mis amores, en los nobles era una capacidad muy pequeña, era una población muy pequeña. Los de clase media, pues era como ni mucho ni muy poca. La mayoría de habitantes eran en pobreza, o sea, no era un número reducido como debería ser lo más viable, que los pobres fueran muy mínimos, sino al contrario, la población más amplia que había en ese momento. ¿Listo? Ok, continuamos. Como sustitución lo ponemos también, los reyes católicos. Actualmente España se sigue vigiendo por reyes. De los reinos, de los reinos, que conformaban España, 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 los más poderosos eran... Los más poderosos eran... Castilla y Aragón. Los más poderosos eran Castilla y Aragón. Los castellanos, como se les decía obviamente a los de Castilla, ¿Listo? Los castellanos... Y actualmente lo conocemos como uno de los apellidos de nuestro país. Muchas veces, o muchas personas son de apellido Castilla o de... O castellanos y Aragón también es un... Ahora se conforma como un apellido. Linda, levanta la carita, mi amor hermoso, gracias. Los castellanos eran grandes guerreros... Eran grandes guerreros... Y los... Aragoneses... ¿De dónde son los aragoneses? ¿Aragón? 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 Sí, señor. Eran comerciales. Es decir, trasladaban o adquirían emergencias de diferentes partes y las trasladaban hacia otras ciudades o dentro de su misma ciudad. ¿Listo? Muy bien. Dime mi corazón. Ajá. En el año 1469... En el año 1469... En el año 1469... Se casaron... Se casaron... La princesa... Isabel... Que era de Castilla... Y el príncipe Fernando de Aragón. De Aragón. Ellos ambos eran los respectivos herederos a los tronos de su descendencia. Pues Isabel era la heredera de Castilla y el príncipe Fernando era el heredero de Aragón. Se unieron entonces pues estos dos reinos. En ese caso, el reino de Castilla era mucho más fuerte y cuando los padres de estos dos príncipes murieron, pues Castilla quedó gobernando todo, porque era más fuerte que los otros reyes, incluyendo el de Aragón. Entonces, cuando los reyes murieron, pues Castilla empezó a gobernar todo en general. ¿Listo, mis amores? Por favor, hacemos el dibujo de los reyes católicos debajo de la información que acabamos de realizar.